...doplas y mis sueños y mis ansias de vivir y al momento mis volantes se enrearon entre espinas y los marcos y las rosas fueron caldos para mí del vinagre que ahora bebo, la burbita es solo mía y maldito hasta la hora que proveí la libertad por Dios era de cañil de suplicología que en la casa de mi brazo tú me vuelvas, tú me vuelvas a enseñar vuelve a decirlo te quiero y te quiero vuelve a decirlo por Dios sin oírte lo me muero, me muero como un narro sin moho para borrarte los agravios que te hice malasar si pudiera baile mis labios tú me arrucabas a toda pie vale más calor te quiero tesoro tesoro tu cariño para mí por tu madre yo te imploro que me encierres te quiero No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no.